¡Qué lindo! Esta música. Mucha música para poner onda a la columna de espectáculos. Exactamente. Vamos a comenzar con los espectáculos. ¿Qué le pasa, Banana? Lo veo nervioso. ¿Sabe que yo traigo propuestas interesantes? Pero no para ponerse nervioso. No, yo no sé. Ya no me pone nervioso. Siga adelante. Siga adelante, compañero. Bueno, vamos a comenzar con el lanzamiento del mes del tango. Así como lo escuchan, será el próximo lunes 2 de octubre, 19.30 horas, la Federación Uruguaya de Tango, Futango y Joven Tango se complacen en anunciar que el 2 de octubre se realizará el lanzamiento de octubre, mes del tango. Conmemorando los 10 años de la promulgación de la ley número 18.107 que establece que el 5 de octubre es el Día Uruguayo del Tango. Así que estamos cerquita del Día Uruguayo del Tango. El evento se va a desarrollar en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. La entrada es gratuita, pero, atención, se solicita invitación personal al ingresar. ¿Cómo pueden hacerse de esta invitación? La pueden retirar en Joven Tango de 17 a 22 horas o solicitarla vía e-mail a las instituciones ya mencionadas cuyos correos son joventango.hotmail.com o futango.gmail.com. Repito, joventango.hotmail.com o futango.gmail.com. En el lanzamiento también se van a anunciar todas las actividades que se van a estar realizando en este mes, incluyendo el Festival Internacional Viva el Tango en su edición número 30, así como lo escuchan, que va a ser del 13 al 22 de octubre. Además, se van a entregar los premios Matos Rodríguez a la música, canto y baile, además también de la difusión de este género tan querido para todos nosotros. Y culminará, como corresponde, con un espectáculo musical a cargo de la orquesta típica Nelson Alberti a lo D'Arienzo. Las voces serán de los cantantes Víctor Sala y Gerardo Terra. Y la exhibición de baile estará a cargo de María del Verdun Pollo y Gustavo Imperial, así que un evento imperdible y completito. Chan, chan. Usted sabe que Víctor Sala es Víctor Cocina, ¿no? El famoso cantante, una de las mejores voces del carnaval de todos los tiempos. Víctor Sala es Víctor Cocina. ¿Cómo Sala es Víctor Cocina? Me varió. Víctor Cocina, para cantar tango con el señor Alberti, tiene el nombre de Víctor Sala. Ah, no sabía. Ah, ¿vio? Bueno, usted cuente que mi segundo nombre es Wikipedia. Después lo voy a llamar a ver por qué hace ese juego con los nombres. No sé. Me encantó, mirá. No tenía ese dato. Muy bien. Bueno, nos vamos a otra cosa, pero no muy lejos de la música, porque quiero comentarles sobre un café concert. Así como lo escuchan, el café concert que lleva el título Un Cacho de Vida. Ah, el autor es Fabio Trinidad, la dirección de Hugo Blandamuro. Y en el elenco, algunos capaz que ya se están dando cuenta de qué espectáculo hablo, está Graciela Rodríguez, Sergio Durán y Alberto Lamaita. Ahora, solamente con nombrar a Cacho Castaña surge el enigma de qué guarda en sus canciones, ¿no? Barrio, historias, amoríos. Todo esto está en Un Cacho de Vida, espectáculo basado en sus canciones, la historia como hilo conductor, ella y él viviendo con humor, un reencuentro después de 50 años. En particular para Graciela es una obra muy especial porque representa un homenaje a su madre, quien era fanática de Cacho Castaña. Y para esto se embarca en una aventura de cantar en vivo, un desafío que obviamente esta multifacética artística puede darse el lujo de hacer. Las funciones, atención, son los viernes 21 horas en el Teatro del Centro. Viernes 21 horas en el Teatro del Centro. Hablamos de otros géneros. Sí, iba a comentar algo. No, perdónenme, que gente que ha venido a Don Cotto después de la función, no gente, perdón, me pongo de pie. Olga del Grossi y su compañero, que de esto saben, ¿no? Nada más y nada menos. Quedó muy contenta y se canta muy bien Graciela. Sí, sí, sí. Así que bueno, bienvenida. Bueno, pude apreciar en primera fila los ensayos cuando llegábamos antes de las funciones. Estaban por allí ensayando. Muy lindo el Café Concert. Recomendable. Recordamos, viernes 21 horas en el Teatro del Centro. Ahora sí, vamos a hablar de otros estilos, otros géneros, que van ganando espacio en nuestro país y que ya hemos comentado varias veces. En este caso me voy a ir a la improvisación. Match de improvisación. ¿Les gustan las competencias entre equipos? Sí, claro. ¿Les gustan los imprevistos, las sorpresas? Claro. ¿Sí? ¿Resulta divertido? Bueno, atención, porque esta propuesta, match de improvisación, se trata de eso. Son dos equipos de actores con atuendo deportivo que se enfrentan dentro de una cancha, obviamente, el escenario. Un árbitro sortea los sucesivos temas sobre los cuales los jugadores deberán crear, controla el buen desarrollo del juego y, si es necesario, sanciona las faltas que puedan cometerse. Los actores improvisan con humor las situaciones solicitadas y al final de cada enfrentamiento el público vota y adjudica un punto a uno de los equipos. Así que los hinchas espectadores son quienes eligen al ganador de cada juego y, en definitiva, del partido. Los actores, Lucía Dota, Enrico Greco, Prieto Datole, Florencia Infante, Dana Lieberman, Leonardo Martínez, Andrés Roca, Jimena Vásquez y Emilio Gallardo. Justamente, con Emilio estuvimos hablando mucho de improvisación porque es uno de los docentes del IAM. Bueno, la dirección está a cargo de Dana Lieberman y Enrico Greco. Estos encuentros de improvisación se están realizando los jueves, 21 horas, en el Andermovie de Montevideo Shopping. Me parece que podríamos ir a ver y después generar un encuentro acá. Qué lindo. A improvisar entre nosotros, me encantó. Este tipo de espectáculo, pasarlos en el parlamento, ¿no? Encuentro de improvisación. Estaría complicado. Pueden aparecer varias cosas. Se puede usar como terapia también. Muy bien, bueno, vamos a pasar a una propuesta un poco más clásica, por llamarlo de alguna forma. Y me voy a referir a la tortuga de Darwin, así como escuchan. Vivir es adaptarse. Bien lo hace Harriet, la tortuga bicentenaria que Darwin llevó de las Galápagos a Inglaterra, que ha evolucionado hasta adoptar la apariencia de una anciana y ahora es capaz de caminar, hablar y pensar. Es un archivo histórico viviente de los principales hitos del siglo XX, la revolución industrial, el ascenso del nazismo, la guerra civil española, la caída del muro y a la vez un extraordinario caso de estudio para la ciencia. Por eso se la van a disputar en escena un historiador, un médico y una mujer con ambiciones mediáticas dispuestos a aprovecharse de esta peculiar tortuga mujer para cubrirse de gloria. Evolución no significa progreso, destacan en la descripción de la obra. Bueno, la tortuga de Darwin se está presentando los sábados 21 horas y domingos 19.30 horas en el Teatro Alianza y para este espectáculo en particular tenemos dos entradas dobles para sortear. Así que les voy recordando cómo tienen que hacer para participar de estas entradas, de estas y de las entradas que tenemos para sortear de las Azúcar Moreno. Tienen que enviar un WhatsApp, vía WhatsApp al 091-810-010, 091-810-010. Y nos tienen que enviar obviamente su nombre, su apellido, su cédula y entradas con el espectáculo que les interesa. Pueden poner entradas la tortuga o entradas las Azúcar Moreno. Allí les vamos a estar anotando en el sorteo que corresponde y ojalá tengan suerte para ir a ver estos espectáculos. Bien, pasamos a otro espectáculo. Me encantó. Está buena la propuesta. Lo de la tortuguita, me encantó la tortuga. La tortuguita. Cuéntenme, ¿el personaje femenino cómo es? Harriet, es la tortuga. No, pero la persona. Ana Ross. No, no, pero ¿quién son los personajes? Usted dice, un escritor, un... Ah, el escritor, el médico y una mujer con ambiciones mediáticas. Me imagino lo que habrá sido el casting. Yo veía por dónde iba. Cinco cuadras de cola. Conozco esa, conozco esa mujer. Vamos a río. Bueno, 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 bueno. Hay en ambos géneros, podemos decir, por lo menos. Sí, señor. En este caso es una mujer. Mamita, todo el mundo quiere fama. Cinthia, aclarar que también pueden mandar, porque ya están mandando mensajes al 8810. También pueden enviar también por ahí su cédula de identidad y su nombre completo. Bien, no quería marear a la producción, pobre. Si es para Conrado, si es para el otro espectáculo también. Perfecto. Entonces recordamos que nos tienen que enviar un mensaje que puede ser vía WhatsApp o vía mensaje de texto. Vía WhatsApp 091 81010 y vía mensaje de texto 8810. En ambos casos tienen que poner su nombre, su apellido, su cédula y entradas al espectáculo que quieren participar, que puede ser La Tortuga o Azúcar Moreno. Ahora sí, pasamos a otro espectáculo. Grooming. Así como lo están escuchando. Una obra que aborda una temática muy actual, que es el ciberacoso. ¿Alguna vez sufrieron ciberacoso, compañeros? ¿Sí? Ay, esas risas dicen. ¿Cómo lo manejaron? ¿Qué creen que ocurriría si pudieran reunirse y hablar con su acosador? Ay, cada vez se complica más, ¿no? Bueno, en esta propuesta un adolescente víctima de ciberacoso se ve obligada a reunirse con su acosador y este encuentro traerá consecuencias inesperadas para ambos. El texto es de Paco Becerra, la dirección de Micaela Larriera. Actúan Macarena Hernández y Carlos Yulkin. Este espectáculo se presenta en el Centro Cultural Español. Y quiero que presten atención porque, si bien todas las funciones son a las 9 de la noche, semana a semana varian los días que están disponibles. Así que este fin de semana van a estar jueves, viernes y sábado. O sea, jueves 28, viernes 29 y sábado 30. La semana que viene van a estar miércoles, jueves y viernes. Miércoles 4, jueves 5, viernes 6. Y la otra semana, jueves y viernes nada más. Jueves 14 y viernes 17. ¿Todo esto para la tómbola o...? Me perdí. Consulten en las redes del Centro Cultural Español. Pero para que sepan que van a haber diferentes días. Capaz que alguno dice, ay, justo tal semana me cae mi día libre. ¿Tiene la dirección del Centro Cultural Español? A mí me gusta, ¿estamos en octubre? Lo buscan en las redes, le saltan sin... Ah, ok. En octubre... Diga. El 15 de octubre es el día que me gusta. ¿Por qué se puede preguntar la fecha o es muy comprometido? No, porque cumpleaños una amiga. Ah, bueno, tiene el jueves 14. Es de libra, libra con pisi, es compatible. Bueno, bueno. Me cuenta después porque si no no nos va a dar el tiempo para incluir todo el material. Tenemos invitada a la señora, como es, la de los horóscopos. Y bueno, a una casamentera, ¿no? Que arregle todo. Muy bien. Bueno, vamos a pasar a otra obra. Ahora, pero siguiendo con las temáticas actuales, porque El Espacio Palermo estrenó una obra que se centra en la inseguridad y las fobias que se pueden generar. Estoy hablando de No se pueden llevar la locura. Les propongo escuchar primero las palabras de su directora y luego ahondar un poco en la situación que se pone en esta obra que se expone y hablarlo sobre la mesa porque es muy interesante. Escuchemos a Paula Botana. No se pueden llevar la locura. Una obra que plantea un tema muy candente hoy en día, que es la inseguridad. Paula, ¿por qué se te ocurrió abordarlo desde este ángulo, desde esta perspectiva tan particular? En realidad fue a partir de un hecho real que sucedió en mi casa. Un día que se llevaron a arreglar la puerta a arreglar y nos fuimos de quedar con mi hermano un rato en el living porque éramos los que estábamos. Y obviamente empezaba a pasar la gente y miraba para adentro, no entendía nada. Al principio estábamos en guardia, pero después empezamos a hacer vida normal porque pasó el tiempo. Y empezamos a mirar la tele, a buscar actividades para estar en el living en una casa sin puerta. Entonces era todo como un espectáculo para la gente. Y bueno, y eso me... Fue el disparador. Claro, fue el disparador para escribir la obra. Vamos a contarle a la audiencia un poquito de qué se trata, porque se deben estar preguntando ¿y por qué falta la puerta? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que ocurre en esa casa? Contá un poquito de qué se trata la obra. Les cuento, la obra trata de cuatro hermanas que están encerradas en su casa paterna. Si bien, bueno, sus padres ya murieron, pero ellas no salen hace años por miedo e inseguridad, por mucho miedo a la afuera, ¿no? Que está generado por los medios de comunicación sobre todo, los medios de televisión, etcétera, porque están expuestas demasiado tiempo a eso. Entonces tienen miedo y no salen. Un día toca la puerta para avisarles que el gobierno tomó una medida que es que se van a llevar la puerta a arreglar por 24 horas. Y a partir de ahí, obviamente, empiezan a suceder cosas, porque hace años no entra nadie a esa casa, no todas salen y tienen que salir. Y bueno, eso dispara un montón de cosas. ¿Cómo afrontaron psicológicamente este aspecto de tenerle miedo al salir combinado con el miedo a la inseguridad? ¿Se asesoraron con gente que haya sufrido estas patologías? En realidad no, porque es como, es una psicología bastante, tiene mucho de comedia la obra también, ¿no? Como que plantea locuras, no sé si es superficiar la palabra, por qué no, pero es como cosas que nos han pasado a todos, digamos, situaciones comunes, sin haber entrado mucho. Sí se estudió un poco, porque, por ejemplo, hay una de las hermanas que es autista, entonces investigó en internet, con gente que sabía del tema, o bueno, ¿cómo es la gente esa que realmente tiene mucho miedo y no sale de su casa? Todo se investigó, pero no, no, muy en profundidad, digamos. ¿Vuelve esa puerta? ¿Llega? Sí, la puerta vuelve. Igual eso, mejor que vean a la obra, a ver en qué momento, etcétera, etcétera. ¿Y de qué forma, me imagino? ¿Ya no será lo mismo? Eh, no, 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 es que cambiaron muchas cosas. Muy bien, no vamos a adelantar el final, pero sí les podemos recordar a toda la audiencia que van a estar en Espacio Palermo, y va a ser los sábados de octubre, ¿en qué horario? Los sábados de octubre a las 21 horas. Muy bien, ¿qué planteo, no? ¿Qué planteo? El tenerle miedo a la inseguridad, al punto de casi vivir encerradas, de salir lo mínimo, indispensable, y que encima te saquen la puerta. Tenerle miedo al miedo es el peor problema que tiene el individuo. ¡Uf! Creo que con eso vamos a cerrarlo, porque además nos tenemos que ir a la pausa, recuerden participar de las entradas. Es por eso que si no me van a matar. Recuerden participar de las entradas y enviarnos información de eventos y espectáculos a caballerohuy.gmail.com, vamos a tratar de pasar siempre la información de todo lo que nos envíen, no siempre nos da para incluir una nota por motivos de tiempo, obviamente.